La Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino y Villasana de Sin Fuego destaca a nivel nacional por la estabilidad del claustro de profesores y por sus resultados docentes. Históricamente, más del 75% de los estudiantes que se han presentado a las pruebas de ingreso han pasado a la educación superior. En los exámenes de este nivel que comenzaron este martes en el país, la I.D. Sureña tiene presencia con 89 alumnos, 20 más que el curso anterior. Realmente el curso ha sido un curso totalmente atípico en cuanto a preparación. A pesar de eso, los profesores y los estudiantes se mantuvieron de toda la parte del confinamiento en casa trabajando con ellos en la preparación para culminar el curso y aún así para prepararse a las pruebas de ingreso. Cuando iniciamos en el mes de octubre, continuó esta preparación. Creo que nos sentimos satisfechos porque este curso de 122 estudiantes se presentan hoy 89 a las pruebas de ingreso y con la preparación que han recibido tenemos la esperanza de que realmente todos alcancen el aprobado. El lunes 7 de marzo la Escuela de Alto Rendimiento Jojo Agostino y Villasana de Cienfuegos comenzará el curso escolar 2022-2023 con una matrícula de 856 alumnos y total cobertura docente. Comienza otro curso, realmente otro curso difícil por el poco tiempo que tenemos para poder terminar, lograr, vencer los objetivos. Los profesores están preparados. Todas estas semanas ya preparamos ese inicio. El 7 de marzo el claustro se encuentra completo y también bueno, entusiasmados para lograr concluir el curso que se nos avecina allá con los buenos resultados que siempre hemos tenido. La ID de Cienfuegos históricamente ha marcado pautas para sus similares del país en el proceso docente educativo. Por lo cual, de vuelta a la nueva normalidad, se trabaja para preservar el distintivo de referente. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.